Yo! Yo! Yo solo las miré, me gustó, le pegué el beat y bailemos! Hey! Una noche estamparon reggaeton lento, pienso que no se baila ya hace tiempo. Yo solo las miré, me gustó, le pegué el beat y bailemos! Hey! Una noche estamparon reggaeton lento, y las pulmones son muy bien. Yo solo las miré, me gustó, me pegué el beat y bailemos! ¡Oye! ¡Ey! ¡Bah! 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 Ahh !